Un feliz día para todos en cualquier lugar de la tierra. Isaías capítulo 58 versículo 9b en adelante. Si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y dejas de decir mentiras y te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad de los necesitados, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos, serás como jardín bien regado y como manantial cuyas aguas no se agotan. Levántate y resplandece como hijo de Dios o hija de Dios. Tienes que andar con la verdad. No acusemos a nadie. Quitemos toda mentira y todo chisme contra cualquier persona. Especialmente con los de la familia, con los de la familia de sangre, con los de la familia de fe y aún el criticar y juzgar a cualquier persona no debemos hacerlo porque el Señor dice que debemos de quitar de nosotros el dedo acusador. Recuerda que con un dedo juzgas y cuatro te juzgan a ti. Entonces lo mejor que podemos hacer es renunciar a calumniar a cualquier persona y actuar y obrar como el Señor lo dice. Entonces nuestra luz brillará en las tinieblas y nuestra noche será como el mediodía. O sea, todo el tiempo alumbrados, llenos de vida, de gozo. Y entonces el Señor nos guiará siempre y nos saciará en tierras secas y fortalecerá nuestros huesos. Y seremos como un jardín bien regado y como un antial cuyas aguas nunca se agotan. Así que te invito hoy para que le pidamos perdón al Señor si hemos juzgado, criticado o le hemos hecho daño a alguien. Recordemos que la palabra del Señor dice que toda lengua que se levante en contra nuestra es refutada, es cancelada. Toda mentira y todo engaño que hayan dicho de ti o de cualquier persona. Así que Señor en esta hora oramos y te pedimos perdón por todo nuestro pecado de juzgar, de criticar, de hablar mal de los demás. Te entregamos nuestra vida Señor y te pedimos que nos limpies y nos des la oportunidad Dios Todopoderoso. De hacer las cosas bien, de bendecir Señor, de ayudar, de levantar a nuestro prójimo Señor, a los más cercanos, nuestras familias, la iglesia Señor, aún nuestra nación. Padre bendecimos todo lo que nos has dado y te pedimos Señor que tú sigas fluyendo y que tú sigas brillando Señor en medio de toda esta oscuridad. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz jueves. Amén. Amén. Amén.